¡Viva la esperanza! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida Dios nos da. Gracias a Dios omnipotente, oh Padre nuestro que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva en vuestro honor. Desde la tierra al cielo más profundo, oh tierno Padre magnífico Hacedor. Conserva nuestras almas sin pecado, a nuestro cuerpo da fuerza y da salud. A nuestra mente ilumina la piadoso con un rayo benéfico de luz. Por nuestra amada patria suplicamos, por la iglesia elevamos oración. Por nuestros caros padres de familia, siempre dichosos los hagáis Señor. En vuestro santo nombre comenzamos, este día de vida que nos das. Haced que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás. Señor firmemente creo en ti, Señor alegremente espero en ti, Señor como hijo te amo. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, 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 viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Ofrecemos esta Eucaristía por José y Norberto García, manda a celebrar su familia. Nos unimos también a la acción de gracias de la vida de Lilia Sánchez Sánchez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Dios manifestada en Jesucristo Rey del Universo estén con todos ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Porque tuve sed y no me disteis de beber. Porque estuve desnudo y no me vestisteis. Porque fui forastero y no me hospedasteis. Porque estuve enfermo y en la cárcel y no vinisteis a verme. Perdón Señor, porque no te hemos contemplado vivo y real en los más necesitados. Porque hemos pasado de largo. Porque no nos ha importado la suerte del que tiene hambre y sed. Del que tiene frío y vive en la calle. Del que está pasando dificultades a través de la enfermedad y a través de la prisión. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos Señor tu misericordia. El Señor todo amoroso perdona sus pecados y les da la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Soy pecador, ten misericordia de nosotros. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Oremos, Dios todo amoroso y eterno Que quisiste fundamentar todas las cosas En tu Hijo muy amado, Rey del Universo Concede benigno que toda la creación Liberada de la esclavitud del pecado Sirva a tu majestad y te alabe eternamente Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Se pueden sentar Vamos a escuchar la Palabra de Dios Este es el último domingo celebrativo De este año 2023 El próximo domingo estaremos iniciando Un nuevo año celebrativo Y lo iniciaremos inaugurando El tiempo de Adviento Que nos prepara Para celebrar la Navidad El nacimiento del Señor Escuchemos con atención Lectura del libro de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré Como cuida un pastor de su grey dispersa Así cuidaré yo de mi rebaño Y lo libraré Sacándolo de los lugares Por donde se había dispersado un día De oscuros nubarrones Yo mismo apacentaré mis ovejas Y las haré reposar Oráculo del Señor Dios Buscaré la oveja perdida Recogeré a la descarriada Vendaré a las heridas Fortaleceré a la enferma Pero a la que está fuerte Y robusta La guardaré La apacentaré con justicia En cuanto a ustedes mi rebaño Esto dice el Señor Dios Yo voy a juzgar entre oveja y oveja Entre carnero y macho cabrío Palabra de Dios El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar El Señor es mi pastor Nada me falta Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza Con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad Y tu misericordia Me acompañan Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me falta Lectura de la primera carta El apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Cristo ha resucitado De entre los muertos Y es primicia De los que han muerto Si por un hombre Vino la muerte Por un hombre Vino la resurrección Pues lo mismo Que en Adán Mueren todos Así en Cristo Todos serán vivificados Pero cada uno En su puesto Primero Cristo Como primicia Después Todos los que son de Cristo En su venida Después El final Cuando Cristo Entregue el reino A Dios Padre Cuando haya aniquilado Todo principado Poder Y fuerza Pues Cristo Tiene que reinar Hasta que ponga A todos sus enemigos Bajo sus pies El último enemigo En ser destruido Será la muerte Y cuando Le haya sometido Todo Entonces también El mismo Hijo Se someterá Al que se lo había Sometido Todo Así Dios será Todo En todos Palabra De Dios Ya suenan Los platillos Resuenan Los tambores Y todo El mundo Aclama Al Señor De los Señores Ya suenan Los platillos Resuenan Los tambores Y todo El mundo Aclama Al Señor De los Señores Aleluya 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 El Señor Está con ustedes Les proclamo La buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo En aquel Tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Cuando venga En su gloria El Hijo Del Hombre Y todos los ángeles Con él Se sentará En el trono De su gloria Y serán reunidas Ante él Todas las naciones Él Separará A unos De otros Como un pastor Separa Las ovejas De las cabras Y pondrá Las ovejas A su derecha Y las cabras A su izquierda Entonces Dirá el Rey A los de su derecha Vengan ustedes Benditos De mi Padre Hereden El reino Preparado Para ustedes Desde la creación Del mundo Porque tuve Hambre Y me dieron De comer Tuve sed Y me dieron De beber Fui forastero Y me hospedaron Estuve desnudo Y me vistieron Enfermo Y me visitaron En la cárcel Y vinieron a verme Entonces Los justos Le contestarán Señor Cuando te vimos Con hambre Y te alimentamos O con sed Y te dimos De beber Cuando te vimos Forastero Y te hospedamos O desnudo Y te vestimos Cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Y fuimos A verte Y el Rey Les dirá Les digo Que cada vez Que lo hicieron Con uno de estos Mis hermanos Más pequeños Conmigo Lo hicieron Entonces Dirá A los de su izquierda Apártense De mí Palditos Vayan Al fuego Eterno Preparado Para el diablo Y sus ángeles Porque tuve Hambre Y no me dieron De comer Tuve sed Y no me dieron De beber Fui forastero Y no me hospedaron Estuve desnudo Y no me vistieron Enfermo Y en la cárcel Y no me visitaron Entonces También estos Contestarán Señor Cuando te vimos Con hambre O con sed O forastero O desnudo O enfermo O en la cárcel Y no te asistimos Cuando Él les replicará En verdad Les digo Lo que no hicieron Con uno de estos Los más pequeños Tampoco Lo hicieron Conmigo Y estos irán Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Palabra del Señor Bueno hermanos La palabra De este domingo Estamos en el último En el último domingo Del año Para concluir Esa es la conclusión Hacemos La escenografía Que importa Que sea escenografía De pueblo No importa No importa Pues es bella Y la escenografía Es esa Él es el Rey Es la conclusión Que sacamos Al final Después De haber celebrado Todo el año Al Señor Jesús Él es el Rey Él tiene La última Tiene la última Palabra Tiene la última Palabra Uno pudiera Creer que Los poderosos De este mundo Tienen la última Palabra Entonces Si hacemos guerra O si hacemos tregua Y uno Se deja Distraer Por esas apariencias Humanas Pero la última Palabra La tiene el Señor El primer punto De reflexión Sobre el pastoreo ¿Por qué Aparece Este texto De Ezequiel Hablando De Dios Como pastor Si es la fiesta De Cristo Rey Eso tiene una explicación Escuchen Pastor Obediencia Y Rey Van de la mano ¿Qué van de la mano? Obediencia Van de la mano Les comparto Yo sé que tenemos Muy poco tiempo Pero hagámoslo Con agilidad El primer rey De Israel Saúl Cuando Samuel Lo ungió ¿Qué estaba haciendo? Buscando Las vacas De su papá Se le habían Embolatado Las vacas A su papá Aquis Estaba buscando Las vacas David Ahora Que quede claro Estaba Obedeciéndole A su papá ¿Verdad? Entonces Ahí aparece Su obediencia Su pastoreo Y su realeza David Le dijo Samuel A Isaí O a Jesús No nos sentaremos A la mesa Hasta que no llegue Tu chiquito Tu niño El descartado ¿Y qué estaba Haciendo David? Pastoreando Las ovejas Por orden De su papá Isaí O Jesús Llegó el niño Y Samuel Lo ungió Como rey Jesús En el evangelio De Juan Jesús Se declara De esta manera Yo soy El buen Pastor Que da la vida Por las ovejas Por supuesto Jesús es el El obediente De los obedientes Y constituido Rey de reyes Y señor De señores Ahí está Pastor Obediente Rey Si nosotros Queremos Reinar Con Cristo ¿Qué tenemos Que hacer? Pastorear Y obedecer ¿Quiénes quieren Reinar con Cristo? Levanten la mano Yo quiero Reinar con Cristo Queremos reinar Con Cristo Pero para poder Reinar con Cristo Tenemos que Pastorear Y tenemos Que pastorear Y tenemos Que obedecer Son como Dos Dos direcciones Una Vertical Y la otra Horizontal La vertical Le obedecemos A Dios La horizontal Pastoreamos A los hermanos Ustedes recuerdan Cuando Jesús Arregló las cuentas Con Pedro Que le dijo Pedro Me amas Más que a estos Pedro Me amas Pedro Me quieres Y le dice Pastorea Mis ovejas Pastorea Nosotros reinamos Con Cristo Si obedecemos A Dios Y si Pastoreamos A nuestros hermanos Y tal vez Alguno de ustedes Este pensando Y que es pastorear A mis hermanos Que es pastorear Mi casa Que es pastorear Mi familia Que es pastorear Mi equipo de trabajo Que es pastorear Mi comunidad Que es pastorear Mis pacientes Mis enfermos Que es pastorear Es cuidar De la vida De ellos Porque el pastor Da la vida Por sus ovejas Entonces Tú cuidas A los de tu casa Le cuidas la vida Tu médico Cuidas a tus pacientes Le cuidas la vida A tus pacientes Tu jefe Le cuidas la vida A tu equipo De trabajo Yo sacerdote Cuido La vida espiritual De la comunidad Cuidadores de la vida Obedientes a Dios Para reinar Con Cristo El segundo punto De reflexión Hablando de cuidar De la vida Dice el salmo 22 Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas Conmigo Tu vara Y tu callado Me sosiega Estamos hablando Del salmo 22 Del buen pastor Yo le diría A ustedes hermanos Pidamos juntos Que el Señor Nos saque De la cañada Oscura De la indiferencia Es eso La cañada Oscura De la indiferencia No hay cañada Más oscura Que el egoísmo No hay cañada Más oscura Que el individualismo Y de que estamos hablando Pues tocaremos Por supuesto Tangencialmente El evangelio Quienes estaban En la cañada Oscura Aquellos que vieron A su hermano Con hambre Y no le dieron De comer Aquellos que vieron Con seda A su hermano Y no le dieron De beber Aquellos que vieron Desnudo a su hermano Y no lo vistieron Aquellos que vieron A su hermano Forastero Y no lo hospedaron Esa es la cañada Oscura Esa es la cañada Oscura Aunque camine En mi egoísmo Aunque camine En mi individualismo Aunque camine En mi indiferencia El Señor Me sacará De esa cañada Oscura Que les voy a decir La verdad Ese es el infierno ¿Saben que es el infierno? Que a usted no le importe El otro ¿Y sabe que es el cielo? Que usted se apiade Del otro Eso es Porque quien Es tan indiferente Y tan egoísta Que el otro No le importa Está viviendo Su propio infierno Pero aquel Que se apiada Del forastero Del hambriento Del sediento Del desnudo Del que está en prisión Del que está enfermo Está viviendo Su propio cielo Su propio cielo Luego hermanos El tercer punto De reflexión De la segunda lectura De la carta Del apóstol Pablo A los corintios Estamos En el capítulo 15 Y dice Al final Y cuando Le haya sometido Todo Entonces También El mismo Hijo Se someterá A aquel Que se lo había Sometido Todo Así Dios Será Todo en todos El último enemigo En ser destruido Será ¿Cuál? La muerte Pero ojo ¿Cómo se destruye La muerte? Yo les voy a enseñar La muerte Se destruye Amando Porque el amor Es más fuerte Que la muerte Fíjense Que tan interesante Esto Que te hace Reinar El amor Y que destruye La muerte El amor Y para poder Reinar Cristo Destruyó La muerte Mató La muerte Pudiéramos Decirlo así Jesucristo Rey De reyes Ha matado La muerte Y ha matado La muerte Por amor Nosotros Matamos La muerte Cuando amamos Y precisamente Cuando amamos Reinamos Porque la única Porque la única manera De reinar Es amando Tal vez los poderosos De la tierra Tienen que escuchar Esta palabra Tal vez nunca La han escuchado Y se les olvida Que reinar Sucede A través Del amor No a través De la guerra No a través De exaltar La muerte La guerra Exalta La muerte Jesús Mata La muerte Destruye La muerte Y destruye La muerte Con el amor Y usted puede Destruir La muerte Amando El que no se Quiera morir A mí Y cuando cruce El dintel De eso que llamamos Muerte Seguirá viviendo La única manera De reinar Con Cristo En la eternidad Es a través Del amor Es la única manera No hay otra forma Por eso San Agustín decía Siglo cuarto Ama Y haz Lo que quieras Y San Juan de la Cruz Decía Al atardecer De la vida Nos examinarán Y también decía San Juan de la Cruz El que ama Ni cansa Ni se cansa Como dice Ni cansa Ni se cansa Y luego Hermanos El cuarto punto De reflexión Lo tomamos Del Evangelio Queda claro Queda claro No es que Dios Ponga a unos A la derecha Y a otros A la izquierda No No es que unos Seamos ovejas Y otros Seamos Cabras No Uno mismo Decide Hacerse a la derecha O hacerse a la izquierda Uno mismo Como es de bueno Responsabilizar a Dios De todo Pero no Uno mismo Usted se hace a la derecha Si decide Ver a Dios En el hermano Punto Y usted se hace A la izquierda Si decide Ser indiferente Frente a la necesidad Del otro Cada uno Lo decide Por eso Claro está Cada uno decide Su propio cielo O su propio infierno Cada uno Lo decide Ustedes verán Fíjense En esto Y paso Al punto Quinto Cuando Cuando estábamos En el colegio En bachillerato ¿Cómo no íbamos A querer Conocer los puntos Del examen final? Imagínense El examen final Y por allá Uno bien Atravesado Dijo Vea Tengo la hoja A dos mil El bombazo Tenemos los puntos Del examen Final Eso no es sino estudiar Estos puntos Y goleamos ¿Saben qué? Dios es tan bueno Que nos dio Los puntos Del examen Final El evangelio De hoy Tiene los puntos Del examen Final Si usted Es muy bobo Pierde El examen Pero ya Los puntos Están Porque puede Que alguno Diga Bueno Si yo llego Vamos a hacer Una suposición Yo llego A la eternidad Me encuentro Con el señor Y el señor Me dice Pase a ese salón Siéntese Responde Esa hoja Y uno Se encuentre Con los puntos Que le dieron En la misa Tu hermano Tuvo hambre Y le diste De comer Chuleado Tu hermano Tuvo sed Y le diste De beber Chuleado Me sabía Los puntos ¿Cómo nos vamos A rajar Si no sabemos Los puntos La salvación Está en el otro Que necesita De mí Y tal vez Venimos a la iglesia A buscarla Pero está ahí afuera Esperando Por nosotros Me salvo Me salvo Cuando soy capaz De darle De comer Al hambriento Me salvo Cuando soy capaz De darle De beber Al sediento Me salvo Cuando soy capaz De hospedar Al forastero Me salvo Cuando soy capaz De darle vestido Al que no tiene Que ponerse Me salvo Cuando voy a visitar Al enfermo Que nadie visita Me salvo Cuando hago fila En la cárcel Para reunirme Con una persona De mi barrio Que está allí Pagando una condena O inocente O responsablemente O responsablemente Me salvo Me salvo Eso me salva Ahí están los puntos Ahí están los puntos Hermanos La salvación Está más cerca De lo que creemos No hay que viajar A las estrellas No hay que Traspasar El universo Nada La salvación Está ahí A nuestro lado Me salvo Cuando soy capaz De ver a Dios En el más necesitado A Dios la honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna Hermanos Encomendemosle Al Señor Nuestras intenciones Nuestras necesidades Oremos por la humanidad Entera Para que cese La guerra Las discordias Entre las naciones Para que esta tregua No sea De cuatro días Sino definitiva Todos Escúchanos Señor Oremos por la iglesia Para que sea capaz De acompañar Estos procesos Históricos En la esperanza En el amor Y en la paz Oremos por Colombia Para que un día No muy lejano Todos podamos Compartir Un mendrugo De pan Y nadie En nuestro país Se acueste Con hambre Oremos por nuestra Parroquia Para que sea Siempre Un foco De crecimiento Espiritual Y de camino De fe Oremos por nuestras Familias Para que en casa Nos podamos mirar Como hermanos Y no como extraños Cada uno Encomiende Sus necesidades Sus problemas Sus preocupaciones Sus inquietudes Cada uno Haga eso En este momento Háblele al Rey De Reyes Háblele al Señor De señores Dígale a aquel Que venció la muerte ¿Cuál es su problema Para que usted En su nombre Sea más que vencedor? Escucha Padre bueno Nuestra oración Atiende nuestra súplica Por Cristo nuestro Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este Pan Que nos Dice Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito seas El vino El vino Tú nos Lo diste Fruto Fruto De la vida Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Para que Para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Al ofrecerte Señor El sacrificio De la reconciliación Humana Te suplicamos Humildemente Que tu hijo Conceda A todos los Pueblos Los dones De la unidad Y de la paz El que vive Y reina Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todo Amoroso Y eterno Porque Has ungido Con el Óleo De la Alegría A tu Hijo Único Nuestro Señor Jesucristo Como Sacerdote Eterno Y Rey Del Universo Para que Que ofreciéndose A sí mismo Como víctima Perfecta Y pacificadora En el Altar De la Cruz Consumar El misterio De la Redención Humana Y sometiendo A su Poder La Creación Entera Entregar A tu Majestad Infinita Un Reino Eterno Y Universal Reino De la Verdad Y De la Vida Reino De la Santidad Y De la Gracia Reino De la Justicia Del Amor Y De la Paz Por eso Con todas Las Criaturas Del Cielo Y De la Tierra Cantamos Sin cesar El Himno De Tu Gloria Santo Santo es El Señor Mi Dios Digno De Alabanza A Él El Poder El Honor Y La Gloria Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Señor Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Señor Bendito El Que Viene En el Nombre Del Señor Con Todos Los Santos Cantamos Para Ti Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Señor Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Señor Santo eres En verdad Padre Y con Razón Te alaban Todas Tus Criaturas Ya Que Por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con La Fuerza Del Espíritu Santo Das Vida Y Santificas Todo Y Congregas A Tu Pueblo Sin Cesar Para Que Ofrezcan Tu Honor Un Sacrificio Sin Mancha Desde Donde Sale El Sol Hasta El Ocaso Por Eso Padre Te Suplicamos Que Santifiques Por El Mismo Espíritu Estos Dones Que Hemos Separado Para Ti De Manera Que Se Conviertan En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Que Nos Mandó Celebrar Estos Misterios Porque El Mismo La Noche En Que Iba A Ser Entregado Tomo Pan Y Dando Gracias Te Bendijo Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomad Y Comed Todos De Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dando Gracias Te Bendijo Y Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomad Y Bebed De Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Todos Para El Perdón De Los Pecados Haced Haced Esto En Conmemoración Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Jesús Tú Es La Persona Más Importante De Este Lugar Jesús Tú Es La Persona Más Importante De Este Lugar Rey De Reyes Señor De Señores Aquel Que En Mi Vida Cambió Rey De Reyes Señor De Señores Aquel Que En Mi Vida Cambió Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Pasión Salvadora De Tu Hijo De Su Admirable Resurrección Y Ascensión Al Cielo Mientras Esperamos Su Venida Gloriosa Te Ofrecemos En Esta Acción De Gracias El Sacrificio Vivo Y Santo Dirige Tu Mirada Sobre La Ofrenda De Tu Iglesia Y Reconoce En Ella La Víctima Por Cuya Inmolación Quisiste Devolvernos Tu Amistad Para Que Fortalecidos Con El Cuerpo Y La Sangre De Tu Hijo Y Llenos De Su Espíritu Santo Formemos En Cristo Un Solo Cuerpo Y Un Solo Espíritu Que Él Nos Transforme En Ofrenda Permanente Para Que Gocemos De Tu Heredad Junto Con Tus Elegidos Con María La Virgen Madre De Dios Su Su Esposo San José Los Apóstoles Y Los Mártires Y Todos Los Santos Por Cuya Intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu Ayuda Te Pedimos Padre Que Esta Víctima De Reconciliación Traiga La Paz Y La Salvación Al Mundo Entero Confirma En La Fe Y En La Caridad A Tu Iglesia Peregrina En La Tierra A Tu Servidor El Papa Francisco Al Arzobispo Ricardo A Todos Los Obispos A Los Sacerdotes Presbíteros Y Diáconos A Todo El Pueblo Redimido Por Ti Atiende Los Deseos Y Súplicas De Esta Familia Del Carmelo Que Has Congregado En Tu Presencia Reúne En Torno A Ti Padre Misericordioso A Todos Tus Hijos Dispersos Por El Mundo A Nuestros Hermanos Difuntos Especialmente A José Y Norberto García Y A Cuantos Murieron En Tu Amistad Recibelos Recibelos Tu Reino Donde Esperamos Gozar Todos Juntos De La Plenitud Eterna De Tu Gloria Por Cristo Señor Nuestro Por quien Concedes Al Mundo Todos Los Bienes Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Am 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 Mi Cielo Mi Cielo Eres Tú Cuando te Ayudo Cuando te Escucho Cuando te Doy de Comer De Beber Cuando te Auxilio Cuando te Acompaño Y Mi Infierno Eres Tú Cuando Paso De Largo Y No Me Importa Lo Que Pueda Estar Sucediendo Contigo El Otro Es Mi Cielo Si Le Ayudo Mi Infierno Si Soy Indiferente Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Tal Vez Sacamos Muchas Disculpas Para No Ayudar Si Que No Que Ese es Muy Marihuanero Yo No Le Voy A Ayudar No Que Ese es Muy Perezoso Yo No Le Voy A Ayudar Todas Las Disculpas Que Disculpas Saca Dios Para Dejar De Proveer Para Nosotros Ninguna Ninguna Disculpas Saca Dios Para Hacer Salir El Sol Sobre Justos E Injustos Y Hacer Caer La Lluvia Sobre Buenos Y Pecadores Señor Jesucristo Que Dijiste A Los Apóstoles La Pasos Dejo Mi Pasos Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Con Ustedes Saludémonos Con La Paz De Cristo Cordero Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Ten Piedad De Nosotros Cordero Cordero Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Ten Piedad De Nosotros Todos Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Danos 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 La Paz Danos 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 La Paz Hoy En nuestra Comunidad Los niños Que se están Preparando Para la Primera Comunión Están En Retiro Espiritual Y Vamos A ofrecer Esta Comunión Por Ellos Para Que Sean Conscientes De La Gracia Que Van A Recibir El Día Que Se Acerquen Por Primera Vez Alimentarse Del Cuerpo Santísimo De Jesús Este Es El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichoso Los Invitados Al Banquete Señor Don Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber Si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Y examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Al atardecer de la vida, me examinarán del amor Del amor Y examinarán 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 del amor El amor Rubén, Rubén Rubén no vino Y examinarán del amor 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 Vamos a empezar Vamos a hacer una viejoteca Y ya les dije que íbamos a matar marrano y medio Para que disfrutemos del chicharroncito La carnita, la costillita, la morcilla Y compartamos todos el comienzo de esta Navidad Es gratis y pueden pedir rebaja Muy bien, todos de pie Oremos Habiendo recibido Señor el alimento de la vida eterna Te rogamos que quienes nos gloriamos en obedecer Los mandamientos de Jesucristo Rey del Universo Podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos El que vive y reina por los siglos de los siglos La transmisión no ha terminado La transmisión para las personas no ha terminado Y la misa tampoco El Señor está con ustedes La bendición de Dios Todo Amoroso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre todos y los acompañe siempre Pueden ir en paz Una feliz semana para todos Alabado sea Jesús Oh Virgen Santísima Belleza y esplendor del Carmelo Tú que miras con ojos de amorosa bondad Al que recibe con fervor a tu Hijo Mírame y cúbreme con el manto de tu maternal y entrañable protección Fortaléceme en la debilidad con tu poder Con tu sabiduría Aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad Adorna mi alma con tales gracias Y asísteme y protégeme en vida Consuélame cuando muera con vuestra amabilísima presencia Y preséntame a la Santísima Trinidad como tu pequeño amado Para vivir en plenitud en la presencia infinita del buen Dios Amén Es verdad Que hace tiempo que te tengo hoy en el olvido Que ni beso Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Y es verdad Que tu nombre no lo digo Desde niña Pero ahora Yo necesito Que me mires Y que olvides Lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo te quiero Y eres todo Y eres todo lo que tengo Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Y te pido Que no termine Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Ave María Ave María Ave María Gracias.